¿Qué sucede? ¿Es todo? Así es. Contratada. ¿Entonces te contrataron? No, lo siento mucho, señor. ¿A quién fue al que contrataron? Contrataron a Cera Toscana. ¿Estás seguro? Seguro, señor. ¿Qué pasa? Hubo un pequeño problema, pero lo solucionaré. ¿Estás nervioso? Confía en mi jefe, lo arreglaré. Nadie sabía la dirección. Alguien debió habernos seguido. ¿Quién? Al final no pudiste deshacerte de mí. ¿Y tanto misterio para venir a tu nueva casa? Bienvenida. Parece que no te gustó mi visita. Se gira el encargo. Descuide, jefe. Con su permiso, Leila. Ahora sí, ¿puedes decirme por qué nos dejaste en la prisión y saliste huyendo? Veo que no has ido muy lejos. Ni siquiera unos cuantos pasos. Estás en el mismo lugar que hace un año, Kemal. ¿Quieres tomar algo? No tengo té, pero puedo prepararte café. ¿Y estas fotografías? ¿Qué harás con estas personas? ¿O es que este lugar es tu cuartel de venganza? Basta, Leila. Ya, en serio, ¿qué harás con estas personas? No te metas en esto. ¿Ah, no? ¿La cárcel te convirtió en un mafioso? ¿Decidiste castigar a todo aquel que te hizo daño, Kemal? Así es. Volteate. ¿También traes un arma en la cintura? Déjame solo, Leila. Escúchame, Kemal. No tuve ni una noche tranquila en este año. Me dediqué a callar la voz que me decía, algo le pasará a Kemal. Claro que algo le pasó. Mira, estarás perdido si lo que buscas es venganza. Está bien, amaste mucho, saliste herido y lo pagaste caro, pero ya pasó. Terminó. Todos sabrán cuando llegue el final. Eres adulto y no te detendré. Mira, hay dos extremos. En uno está tu deseo de venganza, en el otro las personas que amas. Ahora escoge el que más te agrade. Te veré esta noche, Leila. ¿Qué fue lo que te hicieron en prisión, Kemal? Esta vez si ganara a Emir. Te convertirás en alguien como él. Si para derrotar al diablo, tengo que convivir con él, lo haré, Leila. Uno de los dos va a terminar vencido. ¿Sabías que Nihan había vuelto? Todo está bajo control. Es lo que crees. En cuanto pudo, fue a visitar a Kemal. Lo sé, no era difícil de adivinar. Tal vez quería hablarle de la bebé, pero se arrepintió. Lo último que quiero en este mundo es facilitarte las cosas, hermanita. Pero confía en mí. Nadie sabrá más de lo que debe saberse. A menos que Kemal investigue. Sobreestimas a tu prometido. Kemal Soideri está por debajo de Emir Kuskoklu. ¿Le hablaste a Tariq? Ah, por supuesto. ¿Por qué no lo haría? Mi hijo está invitado. Solo lo invitaste a él. Kuseyín, no invitaría a nadie más de esa casa. Escúchame, Jaime. Esta noche cenaremos ocho personas. Haz los preparativos necesarios. ¿Quién es la octava persona? Nuestra nuera. Kuseyín, el que Tariq se haya casado en secreto no significa que ella sea mi nuera. Escucha, Jaime. Tariq vendrá a cenar con su esposa. Y tú los recibirás a ambos como la madre amorosa que eres. Olvidaremos todo. Pronto la tristeza se irá. Tendremos de nuevo a nuestra familia unida. Juntos todos. Como uno solo. Tenga cuidado. No debe darse cuenta que lo siguen. No se preocupe. Y no debe comentar con nadie que está siguiendo a Emir Kuskoklu. No pierda cuidado, señora. Por lo general, los clientes piden que todo lo hagamos en secreto. Me informará de todos los lugares a donde vaya. De todas las personas con quien hable. Sin excepción. Solo hay un problema. Emir Kuskoklu no es un hombre común y corriente. El dinero no es un problema. Usted fije la cantidad. ¿Está bien? Llamada de Leila. Ahora debe estar en la oficina. Puede empezar su trabajo ahí. Muy bien. ¿Qué quieres decir con que ya no vive ahí? Te dije que la vigilaras. No podemos perderla. Basta. No quiero oír excusas. Averigua dónde se mudó Cera. Increíble. Averigua dónde se mudó Cera. Acaba de llegar. Sigo vigilando. Cera. 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 Despiértame de esta pesadilla, por favor. ¿Qué haces, Kemal? Te libero de toda esta carga. ¿Nihan? Vine a dejarte tu auto. Ahí están las llaves. De nada, pero ahora vas a decirme por qué regresaste. Regresé para que mi madre viera a Denise. ¿En serio esperas que te crea eso, Nihan? ¿Puedes dejar de preocuparte? No pasa nada. Tranquila. Ah, ¿sí? Paso. No pasa nada. No pasa nada. ¿No tienes clima? Abre la ventana. Oye, te estoy hablando, abre la ventana. Oh, increíble. Oye, 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 no es por aquí, es la dirección incorrecta. Oye, ¿estás sordo? ¿Quieres que te dé una paliza? Está bien, tranquilo. Detén el auto. Quiero bajar. Idiota. ¿Acaso estás demente? Detente, quiero bajar. Detén el auto. Carajo. Voy a recortarte. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Estás loco? ¿Tú? ¡Levántate y discúlpate! ¿Qué haces? Déjame ir. Te meterás en problemas. La mano. ¡Dámela! Está bien. Déjame ir. Ahora dame tu otra mano. No diré nada, te lo prometo. Esto quedará entre nosotros, te lo juro. Shh, tranquilízate, Sidki. Sidki, solo relájate y disfruta del viaje. ¿A dónde me llevas ahora? A un lugar que conoces bien. Cálmate, Sidki, y no te preocupes. Si te portas bien, saldrás en un año. ¿En dónde estamos? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? No lo hagas. Déjame ir. Sigue caminando. No lo hagas. No lo hagas. Qué mal. No, no, no. No lo hagas. ¿Qué piensas hacer? Mira. Te recuerda a algún lugar. No, no, por favor. No. ¿Qué es lo que piensas hacerme? ¿Eh? ¿Por cuánto tiempo me tuviste en una celda de castigo sin explicación? ¿Cuántos meses solo por el odio que me tenías? No me dejes aquí, por favor. No te preocupes. No te preocupes. No te faltará agua ni comida. Diario serás atendido. Irán a la policía cuando noten mi ausencia. ¿Quién? ¿Quién, quién? ¿Tu madre a la que recluiste en un asilo y la forzaste a darte su pensión? ¿O tu hermano al que no le hablas desde hace diez años? ¿O tus vecinos que están hartos de ti? ¿Quién? No te preocupes. Porque nadie te va a extrañar. Confía en mí. Úsala si quieres. ¡Kemal! ¡Kemal! No lo hagas. Perdóname. Seré tu esclavo. Haré lo que tú quieras, pero no me dejes aquí. Te lo ruego. No temas. Solo estarás aquí exactamente el mismo tiempo que me encerraste a mí. ¡No, no, no! ¡Me moriré, me moriré, me moriré aquí! ¡Me voy a morir aquí! Eso lo decide Dios. Con tu permiso, Sidki. ¡Kemal! 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 ¡No me dejes aquí, Kamal! ¡Kemal! 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 ¡No tengas esto! ¿Dónde está mi auto? Estacionado. En la carretera. Bien. Encárgate del taxi. Está bien. Quiero que lo vigiles bien. Saldrá sano y salvo cuando su castigo termine. Sí, señor. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¡Saldrá sano! Bienvenido. ¿Por qué estás aquí afuera? Métete. ¿Te duele? Te traeré agua. No la necesito. ¿Todo está bien? Sí, no ha habido ningún problema. Solo que a veces comienza a llorar. Señora Nihan, su marido acaba de encontrarse con una mujer. ¿En dónde? No, no conozco el lugar. ¿Vio si había alguien más aparte de la mujer? No, no había nadie más, pero su marido se notaba tenso. Se fijó alrededor antes de poder entrar. Envíeme la ubicación. Sígalo vigilando. Voy en camino. Necesito tu auto. ¿A dónde vas? Te contaré después. Tengo prisa. Señora Nihan, la estaba buscando usted. Ahora no, por favor. Hablaremos más tarde. Tengo prisa. Sólo déme unos minutos. De verdad, me es imposible. ¿Se encuentra bien? Dígame si hay algo en lo que la pueda ayudar. Nunca te voy. No te voy. No te voy. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Te quemaste, Asu? No, no fue nada. Déjame que te vea. Acércate, ven. El agua te va a ayudar. Al parecer arruiné la sopa. No digas eso. Mi nuera vale mucho más que una simple sopa. ¿Bajó el dolor? Sécate con esto. Voy a traerte una pomada. Anda, toma. No se moleste. Estoy bien. A ver. Estabas pensando en Kemal, ¿verdad? Nijan quiere separarme de Kemal, señora. Fue a verlo en cuanto salió de prisión. No tienes de qué preocuparte. Mira, es obvio a quién escogió Kemal. ¿Puede decirme con quién está ahora? ¿Por qué no está con nosotros? Asu, él es el hombre. Solo Dios sabe en dónde está y con quién. Puedes confiar en Kemal. Sabe dónde está su hogar. No importa dónde vaya. Al final se quedará contigo. Además, los hombres aman a las mujeres que no los presionan. No lo ahogues. No quiero que esa mujer te presione a ti o a Kemal. ¿Entendiste? Asu, ahora eres como la esposa de Kemal. Tú debes hacer todo lo que esté en tus manos para que se quede contigo. No te preocupes. Mira, todo irá mejor ahora. Lo presiento. Espero que esta noche mis hijos hagan las paces de una vez por todas. Eso espero. Eso espero. Confiaré en su presentimiento. Cariño, todo estará muy bien. Lo verás. Y sabrás que tengo razón. ¿Zeynep también vendrá, señora? Ay, por supuesto. Gracias por mencionarla. La llamaré ahora. Solo necesitabas que te cambiara. ¿No es cierto? Ahora soy buena niña y ya no llores más. ¿De acuerdo? Si quieres llorar, hazlo con tu madre, no conmigo. Si ella no quería estar con tu padre, no debió tenerte. Pero así es, Enmir. No dejaría a su hija. Dime, mamá. Zeynep, tienes tiempo para venir a cenar esta noche, ¿verdad? No, mamá. Ya te había dicho que no podía ir. Los señores irán a una cena y no tienen con quién dejar a la niña. No me importa. Vendrás esta noche. No, mamá. No puedo. Si no te dan permiso, entonces renuncia. ¿Sacrificarás la cena en honor de tu hermano? Escúchame, no me hagas ir a esa casa para sacarte de ahí y traerte conmigo. No, mamá. Por favor, solo vas a avergonzarme. Te lo advierto. Resuélvelo o tendré que llamar a esa mujer para la que trabajas. No, no. No la llames. No te atrevas, mamá. Te lo juro, no puedo ir a cenar con ustedes. No te atrevas, mamá. Está bien, está bien. Veré qué es lo que puedo hacer. Te veo aquí. Está bien, ahora ya tengo que irme. ¿Ahora qué hago? Diga, ¿en qué le puedo servir? Quítate. ¿Dónde está mi hija? La buscaré yo misma. ¡Denise! 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 ¿Te gusta nuestra casa, amor? Que más de una y escogí otra. Pero no quise comprarla hasta que la vieras. Ahora podré cerrar la compra-venta. Ya puedes salir. ¿Y qué hago si encuentra la casa? No la encontrará, yo la llevaré. Espero que puedas entender cuál es la diferencia. Ahora sal y ve a la casa nueva con mi hija. Gracias. ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! No te gusta! Ahora es tiempo de jugar bajo mis reglas. ¿Qué ganas con retenerme a tu lado a la fuerza? A ti. No quiero esto ni para mí ni para Denise. No me orilles a hacer cosas que no quiero hacer, Nihan. Como si tu maldad tuviera límites. Tú estás llegando al límite. Eres menos madre que hermana. ¿Amas más a Ozan que a tu hija? Recuerda que nuestra hija tiene tres vidas. Ya perdió dos, le queda una. La decisión es tuya. Si te vas, todo vuelve a comenzar. Todo será de la manera que tú quieras. Seré el hombre que tú quieras. Todo lo que te imaginas puede volverse realidad. En tanto me hagas creer que no te vas a ir de mi lado. Si quieres, podemos dejar todo atrás y empezar de nuevo. Tú, yo y nuestra hija. Emir, nunca vas a tenerme. ¿Qué, qué, 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 qué? Gracias por ver el video. 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 No solo me costaste mi humanidad, también mis recuerdos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 Y ni siquiera he comenzado. No. 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 ¿Vas a ayudarme? ¿Ayudarte? ¿Ayudarte? Tal vez. Pero, ¿qué estarías dispuesta a ofrecer? No. No. No te apresures. Ya te habrás acostumbrado a esto con Emir. Te odio, Kemal. Te odio, Kemal. No. 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 Está bien. Pagaré. Lo haré. Solo estoy esperando unos pagos. Está bien. Ahora tengo que colgar. Lo haré. Hasta luego. Sí, de acuerdo. Serían autos utilitarios, ¿cierto? Ajá. Me dijiste ocho, ¿no es así? Prepararé todos los papeles e iré a verte a tu oficina. Muchas gracias. Ahí estaré. Sí, descuida. Nos vemos. ¿Cómo va todo, papá? Bonita oficina. Disculpa que no colgara antes, pero es que una empresa me está solicitando varios autos. Es un pedido fuerte. Felicidades. Dios te bendice, hijo. Sí, así lo hace. ¿Tomas algo? Nada, gracias. Le agradezco a Dios por tenerte. Gracias a ti nos sentimos la ausencia de Kemal. Tú nos has cuidado todo este tiempo. No digas eso. Ustedes son mi familia. Hay algo que me gustaría pedirte. Papá... Como el hermano mayor, tú debes estar al lado de tu padre esta noche. Papá, ¿conoces a Kemal? Va a empezar a atacarme. Preferiría no ir. Tarik, corregiste tu error. Te separaste del enemigo de tu hermano y tienes un negocio. Ahora es momento para dar otro paso. Kemal también tiene que separarse de su pasado. ¿De acuerdo, Tarik? Papá, olvidemos a Kemal. ¿Y mi madre? Fuimos a verla para besar su mano y fue muy desagradable verla rechazar a Banu. Esta noche eso cambiará. ¿O no crees en la palabra de tu padre? Por supuesto que confío en ti. Ven esta noche con tu esposa. Ves en la mano de tu madre y reciban su bendición. Tarik, ya no quiero más desentimientos a mi familia. Volvamos a vivir en unión, con armonía y paz. Como era antes, nos afectó. Pero es tiempo de recuperarse. Sí, papá. Haré lo que quieres. ¿Son sus nuevos calmantes? ¿Hay algo que pueda hacer por...? ¡Corre y tráeme la medicina, Tufán! Ve y surte la receta. ¡Corre y tráeme la medicina, Tufán! ¡No! 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 El número que usted marcó está apagado. Por favor, deje un mensaje después del torno. ¡No! 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 No! No! No, no, no. Qué mal. Cuando Denise cumpla un año, encontraré una manera segura de hacerte llegar a este libreto. Por ahora tú y yo somos dos extraños. Todo aquello respecto a nosotros terminó. Pero Denise es tu hija. Tú eres su padre. Es el derecho de ambos saber esto. No importa si cuando lo sepas no me crees y me das la espalda. Aún así, una voz dentro de mí me dice que no merezco tu odio. No puedo devolverte los días que perdiste y perderás con tu hija. Pero al menos te daré evidencia de cada uno de ellos. Cada día escribiré algo de Denise en estas páginas. También pondré fotos de su nacimiento. Me aseguraré de que cuando el momento llegue, recibas esto. Te lo prometo. Hoy Denise cumple 28 semanas y dos días. Acabo de ver al ginecólogo. Todo está bien. Me dijo que mide 37.2 centímetros y que pesa un kilo con 150 gramos. Pequeña. ¿Estás saludando a tu papá? Creo que siente que te estoy escribiendo. Acaba de patearme. Nuestra Denise te está saludando. ¿Encontraste un lugar donde dejarla? Perfecto. Ni siquiera a mí me dirás en dónde es. vas a guardar el secreto aunque te saque uno a uno los dientes. Espera mi llamada. Por ahora yo también espero. No tienes que quedarte atrás de la puerta. No hagas las cosas que ves en televisión. Ah, no entiendo, señor. Seguramente ves series de televisión. No te me quedes viendo así. Yo solo veo documentales. Ya he mandado a alguien por sus medicamentos. Solo quería decírselo. ¿Qué tanto escuchaste? Que estaba esperando algo y le dijo a alguien que también esperara, señor. Pequeño ratón. ¿Sabes que es muy fácil que un ratón ciego se confunda con una rata? No entiendo. Un ratón ciego no cava con sus patas, sino con los dientes. Esa es la diferencia. Me está acusando de ser un espía o como dicen una rata. Tú solo podrías ser un ratón ciego, Tufán. Has llegado hasta aquí solo cavando con los dientes. Esa es la única razón por la que puedes seguir estando a mi lado. Señor Emir, usted perdonó la vida de mi madre, pero aún así continúa cuestionando mi lealtad hacia usted. ¿Por qué lo hace? Ve documentales. Te servirá. ¡Suscríbete al canal!